¿Vos sabías que Wanchope se convirtió en el jugador con más Orsay en el fútbol argentino? Con una cantidad de 42 y acá rompe el récord de Obsay en el torneo y en ese momento queda en Obsay otra vez. Una locura, vamos a verlo, ahí ya le habían cobrado una, un fuera de juego y lo vuelve a intentar en la misma situación. Atención, Wanchope, Wanchope, tatán, 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 mirá el pena, se tira la pileta, qué hombre Wanchope para todo el mundo. Te bancamos cordobés, el faraón del Orsay, maestro, te bautizamos acá. Un mat.